La Universidad a Distancia de Madrid, la UDIMA, ha escenificado una vez más el reconocimiento que otorga a las empresas que han colaborado con la institución educativa. Se trata de las medallas de honor concedidas a las organizaciones que ofrecieron servicios especiales a la UDIMA, en este caso durante el año 2021. Un acto que la pandemia había impedido celebrar de forma presencial y que ponía el broche a un año de múltiples colaboraciones. En uno de los salones del emblemático Club Financiero Génova de Madrid se reconocía así el trabajo de estas empresas, unas por confiar en la UDIMA para la formación de sus empleados, otras por contar con los alumnos del Grupo CEFODIMA para sus prácticas profesionales y también aquellas que, con su colaboración, han ampliado la formación del grupo educativo con nuevos cursos y títulos propios. El encuentro íntimo con los representantes de las diferentes empresas estuvo orquestado por el presidente honorífico y fundador del Grupo CEFODIMA, Roque de las Heras, y a su lado estuvieron sus hijos y actuales presidentes del grupo, Arturo y Arantxa de las Heras, que acompañaron también a diferentes cargos tanto del CEF como de la UDIMA, entre ellos la rectora de la Universidad, Concha Burgos. Ambos presidentes del grupo educativo agradecieron la labor de las empresas durante el pasado ejercicio y el presidente de honor, por su parte, se sumó a los agradecimientos asegurando que la existencia del grupo sería imposible sin la colaboración de estas compañías.